Bueno, vamos a conversar con Oscar Fregonsi, que nos ha recibido aquí en su oficina. Él es empresario, hombre que además trabaja socialmente mucho en el distrito de San Miguel y que tiene además una visión de lo que está pasando en los barrios, con la gente, más allá de su actividad en particular de forma privada. Gracias Oscar por recibirnos. No, por favor, gracias nuevamente por venir a visitarnos acá a la empresa, Sebastián. Bueno, me interesa conocer esa mirada tuya, más allá de tu situación profesional y tu trabajo en particular, esa mirada que vos has empezado a emprender desde hace ya un tiempo a esta parte, que tiene que ver con el costado social. ¿Qué estás viendo? Estamos viendo realidades muy duras, ¿no? Posiblemente estamos viendo y tenemos la visión de lo que hoy los grandes políticos nos están viendo, no se quieren hacer cargo, no quieren ver la realidad. Pero bueno, lamentablemente hoy lo que está pasando en los barrios, más que nada en los barrios bajos, en los barrios más necesitados, es una dejadez. Yo te lo diría como que hoy está, el pueblo en este distrito está a la deriva. Vos sos, me recuerdo en alguna oportunidad que hablamos anteriormente, cuando te entrevistamos, nos contabas tus orígenes, digamos, y a dónde pudiste llegar con tu actividad privada. ¿Crees que la gente tiene esa desesperanza, digamos, de no ver que hay un futuro que le pueda dar la posibilidad de salir de un lugar y llegar a otro? Mirá, nosotros que somos empresarios, hasta a veces nos cuesta un montón revertir la situación, imagínate a un vecino, a un padre de familia que perdió su trabajo, que ya no, su dinero se le licuó, porque prácticamente su dinero se le licuó, así que sí, está muy difícil, está complicado, más para eso. ¿Y en eso, digamos, cómo actuás vos, o qué es lo que estás haciendo? Mirá, nosotros lo que estamos visitando a los vecinos y lo que estamos proponiendo, primero es que vuelvan a creer. Es uno de los grandes problemas que tenemos hoy, que la gente dejó de creer, ¿sí? Perdió las esperanzas. ¿Al gobierno le pide todo el tiempo que tenga esperanza? Sí, claro. Una cosa es pedir y otra cosa es ejecutar. El problema y la gran diferencia está ahí. Todos podemos esperar siempre y cuando sea nuestra posición, que somos empresarios y por ahí tenemos un poco más de espalda, de cintura, como hablábamos hace un ratito, y la podemos soportar, pero ahí el vecino que vive el día a día es imposible. Y en eso me decías, ¿qué es lo que están haciendo ustedes? Que lo que estamos haciendo hoy, el problema número uno de todos los distritos, pero particularmente en San Miguel, es la falta de trabajo. ¿Qué hacemos? Estamos armando cooperativas de trabajo, donde estamos armando cinco o seis cooperativas diferentes, diferentes rubros, le brindamos la posibilidad a la gente que el que ya sabe de ese rubro se incorpore, y el que no, que pueda acceder a aprender, porque también tenemos profesores que dan esas clases y se pueden perfeccionar, y a partir de ahí, yo le digo a los vecinos que no se van a hacer ricos, pero sí van a poder recuperar la dignidad. Y es muy importante para el vecino hoy poder volver a empezar. Aquello de, más que darle el pescado, enseñar a pescar, digamos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que por las diferentes políticas, buenas, malas, regulares, llegamos a un balance que, nada, hoy da negativo. Entonces hoy hay que volver a empezar a las viejas y antiguas políticas, a decir, la única solución para salir de esto es trabajar. ¿Bien? Y por eso estamos haciendo esto. ¿No crees que hay que hacer un cambio cultural muy profundo? Porque la verdad que a mucha gente se la ha acostumbrado a la dádiva del Estado, es decir, bueno, a recibir sin quizá dar una contraprestación. Tal cual, mirá, con respecto a eso no tengo nada en contra de los planes sociales porque la verdad es que son muy necesarios. Lo que pasa es que los planes sociales pasaron de ser de un apoyo a un eje central de una familia. Y ahí es donde se te desfigura todo porque, lamentablemente, los planes sociales no son de un volumen de dinero como para que la familia pueda vivir. Y eso fue deformando socialmente, deformando culturalmente, todas las familias. Oscar, en aquella conversación, en aquella primera conversación que tuvimos, me decías que en algún punto hasta te interesaba la actividad política, digamos, de pensar hacia futuro. ¿Han emprendido ya una construcción en ese sentido? Quizá no a tan corto plazo, sino con un plazo un poco más amplio. Mirá, sabemos que estamos a días de las primeras elecciones y tengo el orgullo, después de 7, 8 meses que estamos trabajando socialmente, a que muchos referentes grandes del distrito se hayan acercado, se hayan interesado para que esta agrupación, que hoy es una agrupación de 6.000, 7.000 personas, que tampoco somos un pueblo tan grande. Tampoco es menor. Es un trabajo que se está haciendo, por sobre todas las cosas, con mucha sinceridad y eso es lo que lo atrae el público. Lo atrae el vecino, la sinceridad, lo que decimos lo hacemos, no prometemos nada, porque no prometemos nada. Simplemente, cuando nosotros bajamos una reunión, lo que le decimos es que nosotros somos una agrupación social, que vamos a hacer un partido político, que vamos a ir por algo muy grande, que tenemos dos años por delante para trabajar con ellos, pero por sobre todas las cosas hablamos un poco de humanidad, ¿sí? Sostenemos al vecino, lo escuchamos, porque hoy nadie escucha al vecino y eso es uno de los grandes errores que tienen los referentes actuales y los apuntalamos en lo que necesitan y lo que está a nuestro alcance, ¿verdad? Tu respuesta me infiere a hacerte una repregunta, es decir, cuando dijiste a dos años adelante, es decir, ¿están pensando en un proyecto un poco más serio para el 2019 en San Miguel? Esto desde el día número uno, cuando empezamos, que primero fue un sueño, después fuimos conociendo el equipo, fuimos armando un proyecto, ¿sí? Y dejame aclararte algo, uno de los grandes problemas que tenemos hoy es que no se llevan proyectos, se llevan personas, y las personas no son las que gobiernan, las que gobiernan son los proyectos, los proyectos bien ejecutados. Entonces cuando armamos este proyecto lo que dijimos es no podemos salir campeones en la primera vuelta, nosotros tenemos que demostrar y dejar de hablar. Como uno no viene de la cuna política, tuvo la suerte de mirarla del costado de la política y ver qué se hace bien, qué se hace regular, qué se hace mal. Y nosotros lo encaramos totalmente a la inversa. Y te vuelvo a repetir, Sebastián, la verdad que, como te decía fuera de cámara, estoy asombrado, estamos asombrados por ese seguimiento de la gente sin cero. ¿Te han ofrecido en esta elección ser candidato? Sí, me han ofrecido, no importa quién es, el tema es que se han acercado, han preguntado, nos han ofrecido que los acompañemos. El tema es que vos sabés muy bien que esta constructora se construyó con bases muy sólidas que tenemos siempre, a ver, errores, pero que siempre trabajamos para mejorarlos y venimos con convicciones. Y yo digo que si una persona quiere forjarse el día de mañana para ser alguien, tiene que tener sus convicciones desde el día número uno hasta el último día. O sea que uno puede interpretar que si hubieras aceptado ya una candidatura era como una especie de salida rápida, ¿no? Sí, no sirve, no sirve. No coincido en que las cosas rápidas salgan de la mejor manera y no me gusta, no es nuestra esencia. ¿Estás, además de esto que me contabas, también involucrado en el tema del deporte del Club San Miguel? Sí, bueno, eso ustedes nos vienen acompañando con el tema del deporte. A medida que van pasando los meses nos vamos involucrando más, vamos tomando más responsabilidad. Ya estamos proyectando para el año que viene muchas cosas buenas, muchas cosas más que nada para el club, ¿no? Hace 24 horas, 48 horas, el club cumplió 95 años, eso creo que no es poca cosa. Tuvimos la suerte de ascender a la B en fútbol, venimos, clasificamos segundos en el basque, estamos muy competitivos y nos estamos rearmando. Porque la idea es, como te decía, con esas convicciones, armar una columna vertebral muy fuerte para que el club pueda volver a ser lo que en años ya el club tuvo su gloria. Escuché por allí alguna versión que te daban a vos como un posible protagonista un poco más fuerte, digamos, en el Club San Miguel. ¿Hay algo de esto? Estamos trabajando, la idea es que estamos trabajando y yo quiero que sepas que cuando esto ya sea una decisión, ustedes van a ser los primeros en darlo a la luz, pero hoy lo que tenemos que hacer es trabajar y dejar de colgarnos de los cargos. Yo creo que hoy es que hay que trabajar en equipo. Los cargos los tengas, no los tengas, vos podés ser un muy buen presidente no siendo presidente. Que te quiero decir que lo único que hay que hacer es trabajar y demostrar. ¿La situación actual de la Argentina, digamos, es un impedimento para hacer cosas o hay que ingeniárselas distinto? Mirá, yo desde muy chiquitito, de muy chico, no dejé que nadie me traiga nada a la puerta de mi casa. Todo lo que logré, lo salí a buscar diferentes tipos de gobiernos, peronistas, radicales, conservadores, los que tenemos actuales. Sí, es difícil, sí, es difícil. Si hace más cuesta arriba, sí, si hace más cuesta arriba. Pero persona que tenga ganas de llegar al éxito no tiene excusas. Y eso es lo que buscamos nosotros. ¿Tenés tu voto decidido? Sí, sí, claro, sí, obvio, obvio. No te voy a preguntar por qué vas a votar. No, 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 tampoco te lo vamos a comentar, pero simplemente te voy a decir una sola cosa. Una gran desilusión.